La visión del Grupo ITCHES es ayudarle a las empresas del mercado a ser más prósperas en un mundo digital. Y esto lo venimos haciendo desde el 2010, cuando fundamos el grupo. Y hasta el día de hoy venimos comprobándolo. Pero durante la pandemia, sí que realmente tuvimos grandes aprendizajes. Lo primero es que la pandemia nos mostró que el mundo cambió. Cambió el paradigma de hacer negocios. Y definitivamente todas las compañías se volcaron a trabajar más digitalmente. El teletrabajo se convirtió en la norma y las maneras de contactar a los clientes y los clientes de mi cliente ya no eran las mismas. Había que encontrar mecanismos como multicanalidad, redes digitales o redes sociales y otros tipos de mecanismos en tecnología que permitieran hacerlo. Esto reafirmó la apuesta que nosotros desde hace muchos años teníamos. En las cuales realmente habíamos podido demostrar que por medio de mecanismos digitales se pueden lograr grandes cosas y grandes escalabilidades y automatización en los procesos de venta y crecimiento comercial. Los negocios comenzaron a tener algunas dificultades en general para poder crecer en sus estrategias de ventas. Y allí es donde nosotros encontramos la oportunidad de crecimiento también. Nos enseñó que nuestro negocio tenía todavía más sentido durante ese proceso. Durante la pandemia nosotros pudimos crecer en ventas y crecimos en el número de empleados que tuvimos. Dándole a nuestros clientes alternativas que hasta hoy no tenían. Pero una cosa importante y es que nosotros tuvimos la oportunidad de seguir en el negocio. Y poder seguir dándole servicio a nuestros clientes mientras nuestros empleados seguían teniendo un lugar seguro de trabajo.